¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Como la reina de la vigantía Ruje con los dos a hacer felicidad El club de las chiguitas ¡Adiós, a dios! ¡Hola, chiguitos! ¿Cómo están ustedes? Bien, ok Bueno, este, ¿verdad que empezamos diferente? Hoy vamos a empezar el programa de una manera diferente Tigritas, como ya lo deben haber visto, empezamos bailando Pero, ahora en este programa no lo vamos a hacer así Sino que más bien lo vamos a hacer... ¡Bailando! ¡Sí, tigritos! ¡Sí, tigritos! Porque ahora tenemos una forma muy variada de empezar nuestro programa Para darles una gran sorpresa a todos ustedes Y es... ¡Bailando! ¡Hola, tigritos! Yo sé que todos ustedes quisieran haber estado alguna vez en un crucero ¿Ustedes no han visto alguna vez un crucero? ¡No! ¡No! Bueno, entonces, en el club de tigritos, como todo puede pasar ¡Ahí tienen ustedes el crucero! ¡Sí, vamos a ver el crucero! ¡Sí, vamos a ver el crucero! ¡Allá! ¡El crucero! ¡El club de tigritos! ¡El fanático del club de tigritos! ¡¿Qué les pareció el crucero?! ¡¿Les gustó el crucero?! ¡¿Les gustó el crucero?! ¡Me parece que tu comentario es más inútil que pulís submarinos, oíste! ¡Yo no me llamo Juberín! ¡Yo me llamo Juberín! Bueno, ok, just lazy Ahora vamos a ver, con mucho preserio, mucho cariño, los comentarios de... ¡Muñeca! 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 Ustedes están muy malas y lo que quieren es que me pasen la carta y me voten Pero no importa, yo de todas maneras les voy a dar los consejitos Amiguitos de muñeca, si tú... Si tú eres de esos niños que les llevan golpes todos los días Que les pega a su mamá, le pega a su papá, le pega a su tío, le pega a su abuela Le pega a los amiguitos, le da la madera, la madera, la madera, el movimiento de frente Ustedes tienen que buscarse un puestico con Silvestre en esta loca en Rocky 11 Para que no sigan tanto golpes, porque todos estos puestos estamos en crisis Y además, además de eso tienes que saber Que si tú es como un pocillo loco quieres estar, los consejos de muñeca tienes que escuchar Y hasta la mañana con otros consejitos de muñeca y si no me pasan la carta Porque esas judas quieren que me voten ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Y nos despedimos bailando! ¡¡Y nos despedimos bailando! ¡Y nos despedimos bailando! ¡¿Quién tu cumpleados?! ¡Ah! ¡Seis! ¡Argh! 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 Tu que con nosotras te felicita Eres tú que las chicha ¡Suscríbete al canal!